Irina, amiga, por favor, tienes que ser más simpática con los medios de comunicación. A través de diferentes redes sociales, los internautas le están aplaudiendo a lo grande a Vanessa Claudio, por señalar a Irina Baeva de presumida. Sin pelos en la lengua, así fue como la conductora Vanessa Claudio dio su opinión acerca del comportamiento de esta actriz rusa. Irina Baeva y Gabriel Soto iban llegando al aeropuerto de Los Ángeles, obviamente al momento de llegar. Fueron cuestionados por la prensa, y aquí podemos decir que esta rubia sí mostró un poco de soberbia. Algunos fanáticos notaron que en esta ocasión Irina sí se portó muy mal con la reportera. Esto al menos en su manera de responder a las preguntas. Hacemos las cosas más adelante, muchas gracias. ¿Tiempo se van a quedar? ¿Todo lo quieres saber? Aún así, con toda la amabilidad del mundo, la reportera fundamentó el cuestionamiento de Irina diciéndole que sus seguidores querían saber de ella, obviamente los fanáticos. Quieren saber en dónde está, por qué está, qué come, con quién está, por qué hace esto, por qué no lo hace. Y aún así, Irina Baeva se limitó a responder de esta manera. Imagínate, todo tu público quiere saber qué es acá en Los Ángeles. Todo mi público ya sabrá más adelante, muchas gracias. Pero a ver, la reportera únicamente está haciendo su trabajo. A ella le pagan por entrevistar a los famosos. Y si pensábamos que Gabriel Soto iba a responder de una manera diferente a la rusa. Vaya sorpresa que nos metió cuando él respondió casi exactamente las mismas palabras que su pareja. ¿Cuánto tiempo se quedan? Todo quieren saber, ¿verdad? ¿Por qué no? No, hombre. Ok, aquí podemos justificar a Irina Baeva. Tal vez ella estaba cansada, tal vez el vuelo no estuvo muy bueno. Tal vez de plano no quería hablar. Pero a ver, ¿por qué interrumpir a Gabriel Soto cuando se le estaba haciendo una pregunta a él? Nuevamente cuestionaron al actor e Irina rápidamente respondió por él. Ella no dejó que su pareja hablara más al respecto. Obviamente ya para este momento, Vanessa Claudio no se quiso quedar callada y dio su opinión al respecto. Todo lo quieren saber y Gabriel que intentó ser un poquito más simpático, pues mira ya que la otra... Vanessa Claudio dijo esto justificando que fue precisamente la actriz quien desde un inicio de la entrevista puso la pauta para que Gabriel no respondiera a los cuestionamientos. Irina, amiga, por favor, tienes que ser más simpática con los medios de comunicación. En un plan de amigas de Buena Onda, la ex presentadora de Venga la Alegría, sí le dijo a Irina Baeva que pues nada le costaba ser un poquito más simpática con la prensa. Sé que el 2020 fue un año terrible, pero todo el mundo y muchos actores han tenido trabajo. Vanessa Claudio dijo que tenía bien presente que el año 2020 y el 2021 no han sido nada fáciles. Sin embargo, su pareja, al igual que la ex de este, han tenido trabajo. Muy por el contrario, Vanessa dijo que Irina únicamente ha tenido intentos de trabajo. Claudio sacó a relucir el viaje que realizó Irina Baeva a Nueva York, donde supuestamente ella misma dijo que saldrían a la luz demasiados proyectos que tenía en pie, pero hasta ahorita no hemos visto nada. Ni siquiera la hemos visto hablar inglés. Vanessa Claudio, panelista de este programa, finalizó su comentario haciendo referencia de por qué últimamente los medios de comunicación hablan de ella y no es precisamente por su trabajo. El último titular de Irina solamente ha sido de saber de cómo se viste, qué hace, todo, o sea mínimo más... Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.